La producción de La Voz México Gracias a sus cinco discos de estudio, ha abarrotado los principales escenarios de México, España y Argentina en grandes foros como el Auditorio Nacional en Ciudad de México, Luna Park en Buenos Aires y el Wissing Center, Palacio de los Deportes, en Madrid. A lo largo de sus 15 años de carrera, ha recorrido más de 200 ciudades en 15 diferentes países, en las cuales vendió más de un millón de entradas para sus conciertos. Actualmente, tiene más de 5 millones de seguidores en redes sociales y más de mil millones de reproducciones de su música. Un super éxito en la carrera de Rivera, fue haber protagonizado en España y México el musical El Rey León, de Disney, en el cual interpretó a Simba en más de mil funciones en ambos países. Otro momento importante fue haber interpretado Recuérdame, tema principal de la multipremiada película de Disney Pixar Coco. Cabe recordar que Carlos Rivera comenzó su carrera artística al canal El Reality Show de Televisión Azteca, la Academia en 2004, aunque desde su infancia ya se presentaba en programas de concursos de canto en Plaxcala, donde además trabajó como locutor en una radio local. Rivera se une a los otros dos coaches que ya fueron confirmados ayer y antier, el colombiano Maluma y la brasileña Anita. La nueva edición de La Voz México se empezará a transmitir el próximo mes de octubre, con la influencer Lele Pons como conductora, en lugar de Jacqueline Bracamontes. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.